De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Ha sido largo, por ahí dicen, ha sido largo, largo estos ayunos Y por ahí dicen, mejor pare, pare Y otros dicen, no, que todavía no nombran los que yo tengo Y esto ni sabía que los tenía y ahora me doy cuenta que sí Qué lindo, eso se trata hermanos queridos De poder ayudarnos en este caminar Es un proceso de cada día Es como el niñito que empieza a caminar Y de repente está solo a las manitos de la mamá Después ya se pesca ahí de la pared De repente se suelta y llega a la silla Uy, una alegría porque vamos progresando Esa es la misma alegría que tenemos que tener nosotros en este progreso ¿Y quién nos ayuda el Señor? Ahí está, sabía que éramos débiles Que íbamos a andar perdidas Y no sabíamos para dónde íbamos a ir Y nos deja su palabra Incluso hasta que estamos viendo el Antiguo Testamento de Isaías Así que hoy día vemos Isaías 60, 1, 2 Levántate y resplandece Jerusalén Que llega tu luz La gloria del Señor amanece sobre ti Es verdad que la tierra está cubierta de tinieblas Y los pueblos de oscuridad Pero sobre ti amanece el Señor Y se manifiesta su gloria Palabra de Dios Levántate Sale de ahí Tú y yo hemos salido de donde estamos Del odio, del pecado Por ahí Y levántate Y resplandece Porque el Señor te ha salvado Porque el Señor te va a salvar Y quiere que esa luz Que tú estás salgando adelante De esa oscuridad Que estaba en la llive a los demás La llive, dice lo cierto Pero sobre ti va a amanecer el Señor siempre Te va a amanecer la gloria Pero quiere que tú lo dejes actuar Así que hermanito Qué tremendo día Qué maravilla En este tiempo de cuarema En que estamos El Señor nos levanta Nos estamos dando cuenta De nuestras pifias Hemos estado mirando Aquí, aquí, aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy? Y miro para todos lados en mi vida Y voy viendo todo lo lindo Y también lo malo Si eso, la vida es así ¿Ya? Y lo importante es Que me levanto El Señor se cayó tres veces Vamos a ver un tiempito más En su pasión Para demostrarnos que sí A pesar del dolor A pesar de todo Nos levantamos Porque Él está ahí Y vino para eso Así que levántate Y resplandece Que llega tu luz Llega el Señor Llega hermanos queridos Está ahí esperando Para ayudarnos ¿Ya? Y vamos a ver hoy día Cuál es El ayuno que nos dice Y no sé si a lo mejor para ti Tú decís No, eso no sirve Para mí no es Quejar La quejanza Nuestro querido Padre Agustín Que para descansa decía La vida de ustedes Es pura quejanza Y debe ser pura alabanza Y era cierto Cambien la quejanza Por la alabanza ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? ¿Qué creen ustedes? Le vamos a pedir al Señor Que me dé el aprecio Por lo maravilloso que es la vida Que vea lo positivo No lo negativo Que ayude a construir A la persona que se está quejando No, vamos Salimos adelante Se puede Falta esto Bueno, pero tenemos todo lo otro Ayudemos hermanos Quejarme no me sirve nada Más me hundo Más me hundo Hay que buscar esa solución Y lo que está pasando Y no me gusta Señor Me fortalece Y seguimos adelante Así que fuera la quejanza Y viene la alabanza Sí, sonriendo de verdad Son tus ojos que dirán Que hay amor dentro de tu alma Sí, en el bosque tú estarás Y a Dios encontrarás En el cantar de un pajarillo Sonreír Sonreír Es cada día un vivir Todo vivir Debe llevar el amor Porque el amor Viene solo De Dios Sí, y un río tú serás Y gran cauce tú tendrás Si hay verdad en tus palabras Sí, el agua tú serás Y al limpiar Y al limpiar encontrarás Lo hermoso de tu vida Sonreír Es cada día un vivir Todo vivir Debe llevar el amor Porque el amor Porque el amor Viene solo De Dios No, si es que no hay sinceridad Nuestro mundo quedará Solo y triste en el camino No, si es que no hay en ti perdón Aunque viva tu razón Serás fuego que destruye Sonreír Sonreír Es cada día un vivir Todo vivir Todo vivir Debe llevar el amor Porque el amor Viene solo De Dios Si, al subir Tú caerás Pide a Dios Y encontrarás A su mano Que levanta Si, al final Tú ya verás Sonreír 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 Al buen Dios Porque amándolo Amaste Sonreír Es cada día un vivir Todo vivir Debe llevar el amor Porque el amor Porque el amor Viene solo De Dios Sonreír Sonreír Es cada día un vivir Todo vivir Todo vivir